Si usted levanta sus manos y adora a nuestro Dios, amén, junto con nosotros. Oh gran felicidad la que Cristo me da Una vida llena de paz El amor de mi Señor inundó mi corazón Y ahora canto una nueva canción Los barrios piso para cantar Mis manos vuelvo para alabar Mis pies me llevan hacia el altar Doble al Señor de adorar Puedo gozar la libertad Pues su palabra es la verdad Cristo es la puerta para entrar Tu vida eterna Él me dará Precioso es este grande de Jesús mi salvador Si tú quieres oír lo mismo Sentir Ven escucha oír la voz Y dale a Cristo tu corazón Y encontrarás su glorioso perdón ¡Gracias! 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 Señor amore, quiero gozar, gozar, y donde estás, vivir conmigo, eso es vivir, gozar conmigo, eso es votar. Señor amore, quiero gozar, conmigo, eso es vivir, gozar, y donde estás, vivir conmigo, eso es vivir. Amén, amén, aleluya, gloria a Dios por esa felicidad que Dios nos ha dado.